La vida es un tiempo de probación Hay que tomar decisión Pero si elegimos mal No podemos evitar las consecuencias Las consecuencias tienen igual ¡Aguiense! ¡Venga, abriénsese! ¡Chao! Malas decisiones Malas decisiones Malas decisiones Malas decisiones Y por querer escalar en tu posición social Solo estás cayendo abajo más y más Y por querer aparentar ser un hombre de verdad Solo te convertís en un idioma más De algo a decir Malas decisiones Malas decisiones Malas decisiones Malas decisiones Hay pobres que son humildes de corazón Y hay pobres que no quieren trabajarlo Llenos de codicia Llenos de codicia Roban y matan sin piedad Y que es tuyos en tu corazón Y que es tuyo se me da Dejada suave y sin Malas decisiones Malas decisiones Malas decisiones Malas decisiones El sol sale para todos con la misma intensidad La tierra está llena en abundancia Pero Dios no, no, no nos obliga Él nos permite decidir según nuestra voluntad Malas decisiones Malas decisiones Malas decisiones Malas decisiones El sol sale para todos con la misma intensidad La tierra está llena en abundancia Pero Dios no, 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 no nos obliga Él nos permite decidir según nuestra voluntad Malas decisiones Malas Şey Gracias por ver el video